Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Bienvenido a mi canal Buena Cocina. Mi nombre es Aniel. Hoy te traigo una deliciosa receta fácil y yo creo que muy pocos la conocen. Una arepa de arroz. Mira está delicia. Vamos a ver la receta. Por la noche dejé remojando arroz. Use 250 gramos de arroz con dos tazas de agua. Al otro día lo cuelo y dejo esta agüita aparte para usarla en una mascarilla más tarde o para mis matas. Vamos a licuar este arrocito con un poquito de queso. Use 250 gramos de queso. Tenía este queso campesino pero pueden usar el que ustedes quieran. Este es queso fresco. Así como lo ven es esta textura. También le vamos a poner una taza de leche. Esta es leche entera fresca. También me gusta. A mí me gusta usar ingredientes fresquitos y naturales. Si ustedes quieren reemplazarlo por leche de almendras o agua lo pueden hacer. Vamos a licuarlo un ratico para luego probar de sal y le ajustamos la sal. Lo tapamos para empezar a licuar a velocidad baja. Cuando ustedes vean que no se les está moviendo mucho la masa apagan la licuadora. Miran como va la textura. Le ajustan de sal. Y le pueden poner otro poquito de líquido si ustedes ven que está muy seco. Y lo vuelven a licuar. Luego de unos 5 o 10 minuticos que quede bien bien lista nuestra masa. Nuestra mezcla ya está lista. Ponemos en una cacerola precalentada un poquito a fuego medio nuestra masa. Y la dejamos cocinar unos 2 minuticos hasta que veamos que el centro de la masa ya está bien cocinadito. En esta ocasión me quedó un poco crudita por este lado porque me gusta un poco más tostada. Entonces le doy la vuelta. La dejo cocinar por el otro lado. Y vuelvo a dar la vuelta hasta que quede con el color que a mí me gusta. Así nos queda. Una delicia. Acá tenemos nuestra arepa. ¿Cómo lo vieron? Fácil, ¿cierto? Vamos a abrirla acá a ver cómo se ve. Miren esta delicia. ¿Cómo les parece? Como pudieron ver, es una arepita salada. Puede ser para acompañar el desayuno, un almuerzo, como carbohidrato del almuerzo. Es una delicia. También pueden ponerle mermelada dulce y también queda muy, muy rica. Una mermelada de mora, de arándanos, de uchuba. Bueno, de lo que ustedes quieran. Si quieren la receta de la mermelada, por favor, coméntenme acabado porque no he hecho esa receta. Cuídense muchísimo, muchísimo. Quédense mucho. Besitos. 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 Besitos.